Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre No te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Cometo yo amarte ahora y por siempre 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 Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil como respirar Es lo natural Y cada segundo es un regalo más Te pido a Dios más vida para yo quererte Te pido cada día que me enseñe a amarte Te pido cada día que me enseñe a amarte